Fuego Felizmente hoy Ella es mi esposa Ya, 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 ya Bájamelo Bájamelo, bájamelo Bájamelo, estoy diciendo al técnico de sonido que me lo baje Porque, porque si no Eh, bueno, escúchame Eh, bienvenido, bienvenido Vamos, 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 que me lo pedís todo Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya está el chat caliente, está el chat caliente Tengo al invitado que me está mirando aquí de reojo Está diciendo, ¿dónde coño me he metido? Está riendo, un tío majo, un tío guapo Y está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ya, está calentito, está calentito, está calentando Lo he visto haciendo así Calentando como los, como los grandes porteros Y, y nada Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al despacho del presidente Eh, como podréis ver, pues Me he puesto de lujo Me ha dicho, me ha dicho mi realizador Y mi, y mi estilista Que tocaba hacer un cambio Aprovechando que venía, pues eso Venía un fenómeno a, a vernos hoy Y, nosotros también te queremos Nosotros también te queremos Grande, grande El chat está caliente, está caliente Se, se nota, se palpa, se siente Huevito presidente Y, nada, pues eso Eh, bienvenido, bienvenidos al despacho Eh, primero de todo Quiero saludar a todo el chat Como hago siempre Eh, estamos ahora mismo 25 personas Y, nada, quiero saludaros a, a todos y cada uno de vosotros Eh, empiezo Eh, no me carga el chat Así que os saludo a todos Y un beso, no pasa nada Eh, bueno, os comento un poquito Os comento un poquito La, la idea de hoy es, es eso Tener a, a otro maestro A otro grande de, de De nuestros tiempos De, de nuestro corillo De nuestro, de esos que no quedan muchos De esos que no quedan muchos Y, y nada Y vamos a pasarlo bien Quiero agradeceros a todos Y a cada uno de vosotros La, la Disculpadme un segundo ¿Qué me dicen? Me dicen, me dicen que, me dicen Que el, que el, que el invitado Viene con ganas de contarnos algo nuevo Me dicen, eh Me dicen, me dicen Eh, nada Pues eso, chicos Que, que bienvenidos Al despacho del presidente Agradeceros a todos Todas las muestras de cariño Los mensajes Eh, que compartáis todos O sea, estoy súper contento Súper orgulloso Y, pues eso Que a uno Estas cosas le hacen, le hacen Pues sentirse guay Y al fin y al cabo Para, para eso estamos Eh, no voy a esperar más No voy a esperar más No voy a esperar porque lo tengo ahí Llevamos un rato hablando Y no quiero, y no quiero esperar Quiero que recibamos todos Con un fuertísimo aplauso Al señor Don José Segovia Número uno del draft Y un fenómeno De los que De los que ya lo quedan Señor José Segovia Bienvenido al Bienvenido al despacho del presidente, tío ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento De estar aquí contigo ¿Sí? De que más Ya has recibido en el despacho del presidente Siempre es importante Para el vino para mol Siempre estar en el despacho del presidente Son cositas Y vamos a darle caña, ¿no? Veo, veo que va a ser el juego Veo que va a ser el juego Por eso Por eso quería que Que vinieras Y me hace Muchísima ilusión Que estés aquí, tío Eh ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Era el cumple del pequeño ¿No? Cinco añitos ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el día, tío? Que a mí me gusta mucho Hablar de Pues eso De cosas que no solo sean De deporte, ¿no? Un poquito Y nada Pues eso Que me cuentes un poquito ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis celebrado? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Lo habéis estado a gusto? ¿Qué tal todo? Bien, tío Con la familia Siempre la familia es importante Ya me conoces Que para mí La familia es primordial En todo Correcto Mi hijo Mi familia Mis padres Mis suegros Mi mujer Mis cuñados Mi hermana Mi cuñado Todos mis sobrinos Y amigos Y una tarde Fantástica Al final necesitamos poco Cuando estamos con gente Que nos rodea Que queremos estar con ellos Al final nos falta poco Para poder estar juntos Y poder celebrar Y poder estar a gusto Me gusta, me gusta, tío Me gusta que seas así Y nada Yo también soy Yo personalmente También soy muy familiar, tío Y creo que es súper bonito Pues eso El poder disfrutar Compartir momentitos Con la familia Mándale un besito Mándale un besito al peque Mándale un besito a la señora Y a la familia en general ¿Vale? Dile al peque Que si se porta bien A lo mejor A lo mejor le A lo mejor le cae algo No lo sé No lo sé No puedo avanzar mucho Porque mi realizador Y mis editores De un grupo de De dos personas Que me ayudan con esto Y pues eso Y nada José Tío Te quería preguntar una cosa El que estés ahora En la Kids League Esto es de intro El que estés ahora En la Kids League Significa ya Que ya pasamos De fútbol profesional O qué O simplemente es una etapa Más en la vida En la cual Pues eso Pretendes disfrutar Y de eso De eso se trata Yo no me cierro puertas A nada Yo para mí Esto es una etapa más La estoy disfrutando Al máximo Pero nunca puedo decir Lo que me va a pasar De aquí a cinco O seis meses Si puedo volver A tercera Segunda vez Lo que estoy dispuesto A seguir en el fútbol Estoy dispuesto A seguir en la Kids League Donde me depare el futuro Donde mi familia Esté contenta De verme Y lo importante Que es disfrutar Porque al final Tengo mi faena Y esto ya se hace Por ocio Totalmente Y en el momento Que no lo pase bien Sea donde sea Cogeré mis bártulos Y me iré a mi casa Con mi familia Vamos Que eres un tío De eso Vivir el momento Y de eso Y de eso se trata Yo creo que Yo creo que es importante Eso Mucha gente Siempre se pone metas O siempre quiere tal cual Y a veces no te paran A pensar un poquito Coño Presentes esto Tío Voy a disfrutarlo Y me lo voy a pasar De puta madre Tío Ya tendré tiempo De pensar que vendrá O sea que Sí Por suerte Por desgracia Siempre he tenido Que estar peleando En el fútbol Por ganar Más dinero Menos dinero Irme fuera De mi familia Buscar sitios Cada año Buscar equipo O buscar Poder comprar Un poquito más Y ahora por suerte Tengo mi faena No lo necesito Estoy por ocio Y en el momento Que no lo disfrute Se acabó Lo sé Lo sé Sé que eres un guerrero Del fútbol Y escúchame Como buen Semiperiodista Que soy He hecho los deberes He hecho los deberes Bueno tío Vamos al turrón Vamos al turrón Y vamos al turrón Con Con música de sección Ahora sí Ahora sí Pues disculpa ¿Sabéis lo que ha pasado? Os vais a reír Pero he bailado tan fuerte Que le he quitado el cable Al micro José Imagínate 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 la que he liado Bueno José Disculpa Disculpa estos problemas Tío Ya has podido ver Que al principio Pues he sido un poquito Caos Y nada Vamos al lío José Villarreal Yagostera Olot Montañesa San Boya Rubí Cornellá Mangieu San Andreu ¿Me dejo alguno? Estuve cuatro meses En Burgo Cornellá Y Burgo Sí Tengo que comentarte Algo también De esto Pregunta Pregunta Tío Cuando uno está En tantos equipos Me refiero ¿Qué se queda De todo eso? ¿Se quedan Las experiencias Buenas Por otro lado Los compañeros Pesan mucho Las Pues eso Las malas épocas Que hayas podido pasar ¿Con qué se queda Uno en balance En balance global De todo esto José? Al final Las vivencias Tanto para bien O para mal Te hacen aprender Ha habido momentos Buenísimos Ha habido momentos Buenos Ha habido momentos Malos Todo me ha hecho crecer Y me lo que Me quedo con todo Porque al final Todo me ha hecho ser La persona que soy Y tener la familia Que tengo Y estar donde estoy Que guay tío Que guay Que guay Estaba Estaba mirando Tío Que Pues eso Te fuiste al Villarreal Súper jovencito Saliendo de categorías De OSPI Cornella Corrígeme si me equivoco Correcto Con 20 añitos Supongo que Que es duro Para Esto siempre Lo suelo hablar Y lo hablaba con Alberto El otro día Que es duro Irte tan joven Me refiero Fuera de tu casa Aunque sea Villarreal Aunque esté al lado Al final Tienes 20 años Tío ¿Sabes? Me refiero Supongo que es duro El salir de tu casa Con 20 años Yo que sé Yo con 20 años Creo que vivía Con mis padres Me refiero Que tú te vayas a jugar A fútbol ¿Durete o qué? Sí Hay situaciones Que son bonitas Porque al final Estás viviendo Un sueño Estás en un club Brutal Estás jugando Una categoría Brutal Pero sí que es verdad Que hay momentos Que los que somos familiares Echamos menos a la familia Y hay momentos duros Que se tienen que pasar solos Y al final Eso te hace crecer Te hace madurar Y También te hace disfrutar De la experiencia Del otro lado Que al final No todo es tan bonito Como piensas Hombre Alguna jaranica Con 20 años En Villarreal Te pegarían ¿No? Escúchame Alguna sí ¿No? Alguna Alguna No me puedo Quedan Correcto Escúchame Si te vas Si te vas a otro lado Y no te las pegas José Malo 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 Algo no iría bien Algo no iría bien Algo no iría bien Digo ¿Cómo recuerdas El debut este Con el Villarreal En segunda Tío Contra las palmas 2 a 2 Has flipado Tete Has flipado Como me lo sabía Te lo he visto Estás informado Hombre Escúchame Te lo he dicho Que tengo un equipo Producción Edición Realización Que madre mía Debutaste en segunda 2 a 2 Contra las palmas Sí En campo de las palmas Pues bueno Dio la casualidad Que Que el portero Del primer equipo Suplente Se le presionó Mi compañero Que era Diego Marinho Que ahora está En el Sporting De Sijón Tuvo que subir Con el primer equipo Y me dijo Oye Que tienes que jugar Digo Pues es maravilloso A jugar A darlo todo Era mi oportunidad De debutar en segunda De mostrar Lo que valía Y La verdad es que Me salió un partido Muy bueno Y Y el disfrute Que juega En un campo Como Las Palmas En Canarias Con el Con el Campazo Y La Sese Qué guay Qué guay Digo Digo Después Seguimos Estoy intentando Hacer un poquito De recorrido ¿Vale? Por tu Por tu etapa Porque creo que Tiene mucho mérito Y creo que a diferencia De los Corréjeme si me equivoco Pero creo que a diferencia De un delantero Un mediocampista Un defensa No es lo mismo Ser un portero Me refiero Que al fin y al cabo Portero solo juega uno Y aquí influyen muchas cosas Que es que el entrenador Pues confía en ti Que a lo mejor Que no la cagues En una semana Porque el otro Está ahí preparado Me refiero No es lo mismo Entonces creo que tiene Muchísimo mérito 2012 Vuelves Te vas a Burgos Y con 21 añitos Te vuelves He leído Que por temas personales No necesito que me los cuentes Si no quieres Pero Entiendo Y te fuiste con Jesús Con tu coleguita Al Burgos Fuiste del Villarreal ¿Eh? Sí, sí Sí, sí No, los temas personales Era que Bueno, llego a Burgos El portero Que está ahí conmigo Lleva un montón de años Que era Miquel Aureco Era un Un personaje Muy público Ahí en Burgos Era la institución Era el capitán Hablo con el míster Me dijo que Bueno, las sensaciones Era que me dijo que casi Miquel Aureco Mandaba más que él Entonces Grande, José Grande, grande Escúchame Aquí sin películas en la lengua Este es mi José Perfecto Un saludo a Miquel Aureco Monstruo No, es un porterazo Sí, no, no Una cosa no quita la otra Vi que no Que no era mi momento Para estar allí Fuera de casa Muchísimos kilómetros De casa Y que encima No iba a disfrutar De los minutos Que a lo mejor Me podía merecer Y volví a casa Buscar un tercer Aquí en Barcelona Acerca de la familia Y a seguir Disfrutando del fútbol Porque al final Si estás fuera de casa Sin la familia Encima no disfrutas Del fútbol Y estás Lejos Al final Se hace muy duro Yo creo que eso Yo creo que eso Honra Honra mucho Al ser humano La peña siempre Hostia tío El no claudicar El intentar El seguir Pues también a veces Llegan momentos en la vida Y cuando uno es joven De decir Pues oye tío Pues esto Ahora mismo No estoy preparado Ahora mismo No quiero vivirlo Ahora mismo No lo quiero Y creo que Pues eso Se instaura un poquito La sociedad Y que no te puedes rendir Pues coño Pues a veces Hay que rendirse Hay que tocar mierda Hay que tocar fondo Y tirar para adelante Tío Me parece Me parece súper bien Te comentaba eso De los temas personales Por eso Porque creo que a veces La gente tiene que Tiene que decir Pues stop Pause Y ya está 2014 Madrid-Cornellá Sé que es una de tus Sé que es uno de tus Sitios favoritos De jugar La ida 5-0 Palmáis Pero no Eh No juega José Segovia Maestros Esa Esa fue la vuelta Fue la vuelta Me sale 5-0 Y la vuelta 1-4 No, no La ida Al revés Sí, 1-4 Vale Pues al revés Y la vuelta En el Bernabéu 5-0 Vale El primer gol De Valad Un cabezazo imperial Que el pavo entra así Que te veo un cabezazo Que me acuerdo Que he visto el vídeo Y ponés la cara de ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me había pasado Me había pasado Me había pasado un avión ¿Sabes? Luego No se ha afeitado Hijo Hijo El segundo Pues nada El segundo sale Supongo que Después de que te meta El primero ahí De cabeza Dices este No Porque creo que el defensa Falla en la primera Y en la segunda Sales así con el puño Pero el tío Va bastante fuerte Y sacas alguna manita Bastante chulo ¿Qué recuerdo tienes De jugar contra el Madrid, tío? Nada Un recuerdo brutal Tanto en campo En casa Porque jugamos en Cornel Prat Como en el Bernabéu Una experiencia Brutal Que disfrutamos todos Que competimos Y dimos la cara Que es lo importante Y al final Lo que tú dices Al final Las categorías Y los ingresos De cada jugador Por jugar En esos clubes Están por algo Si nosotros Nosotros estábamos En segunda Y Barán Estaba cobrando Una mencionada En primera división Por algo Subdía Correcto Al final Las categorías Siempre están por algo Y el fútbol Lo engaña A veces sí Un poquito Pero Realmente no engaña Bueno Algún engañador Habrás conocido En el fútbol No quiero que me nombres No me interesan Pero me refiero Que todos lo sabemos Sabes Que hay Pues eso Que enoje Yo he jugado En Pues nada Monstruo Pues toma Una talegada Y juega cinco partidos Y luego Luego te vas Pero bueno Sí, sí Y en 2018 San André O Atlético Madrid Jugaste Los dos 4-0 Y 0-1 Ahí Qué tal Bien, ¿no? El Atlético también Mola El Calderón, tío Yo estaba súper guapo Tío Supongo que estar ahí En la portería Esa Yo soy de los que piensan Que los porteros Están grillados De la cabeza O sea, me refiero Porque en cada partido Tenéis más a perder Que a ganar Me refiero O sea, siempre tal Fallo el portero ¿Sabes? Pero cuando se pega tres Bueno Es que venían a las manos ¿No? ¿Qué tal el Calderón? Dio la La suerte que jugamos Ya en el Wanda Perdón En el Wanda Disculpa El equipo de realización Se ha equivocado Tienes razón Sí, sí Hay que despedir alguno Dime, dime No, en el Wanda Brutal El Wanda Fue espectacular Tengo que decir Que en casa Competimos Perdimos 0-1 Con un gol En fuera de juego El Jenson Martins Y Y en campo En campo del Atlético Madrid Primera parte 0-0 Tuvimos ocasiones Para un montón De ocasiones Correcto Y se le vio La media parte A Cholos y Mejones Con una cara De mosca Que digo Te van a meter Por todos lados Entonces salió El Demar Salió ahí Todo el mundo Enchofado Y en los primeros Diez minutos No se habían metido Dos goles ya Pero Se le puso El parque complicado Sí Le pusisteis pecho Porque Me acuerdo Que estaba viendo Y digo Gol de Jelson Martins ¿Qué será de Jelson Martins? No lo sé A lo mejor es un tío Más de fútbol Pero Jelson Martins Te marcó un gol No sé si sigue siendo jugador Y luego te marcó Kalinic Dos Que tampoco Sabemos nada De Kalinic Me refiero Que había gente ahí Que no Tenía ni idea Y Lemar El único gol Que ha marcado Con la derecha Te lo mete a ti Que le pega Le pega un bimbazo Al palo imparable ¿Sabes qué me refiero? Que no la pega en su vida Con la derecha Le pegó contra el San André Pero sí que es cierto Que le plantasteis cara A la primera parte Ojito Sí, sí, sí Sí, sí Tuvimos bastantes ocasiones Y Fuimos Fuimos a por el partido Al final No íbamos a meternos atrás Íbamos a jugar A jugar de todo a todo Y que Y que saliera lo que saliera Porque al final Si te metes atrás Y empiezas a chicar agua Al final No lo pasas bien Te vas con malas sensaciones Pues fuimos a jugar Disfrutamos Competimos la primera parte Y la segunda Y Y Y lo disfrutamos Qué guay, qué guay Me dice Me dice el Dorado Que lo conocerán Lo conoces muy bien Dice que me ponga la americana Dorado Si me la pongo Escúchame Con los focos Que el José los ha visto A lo mejor me muero aquí de calor ¿Eh? No Vengo que lleva la sudadera El Dorado Me está diciendo que me ponga la A Y dice Dorado Que también hacía mucho frío En Burgos Que no solo son problemas Que hacía frío Que hacía frío En Burgos Eso Esto Ya es otro nivel Yo Cuando me dijeron Vamos a tomar algo Era en agosto Y salí con mi pantaloncito corto Y mi polito De una agosta Ande voy, ¿no? Pero Ande voy ¿En dónde vas así? Digo Pero tío Si estamos en agosto Me dice ande Ponte una chaqueta Y cuando crucé la carrera Y ya me daba vergüenza Digo Hostia Me estoy pelando de frío Al final le dije Oye Voy a ir a casa un momento Y me dice ¿A por la chaqueta? No Digo Sí, sí Voy a por la chaqueta Que en agosto Y que lleva la chaqueta Si es que a quién se le ocurre A quién se le ocurre Futbolista Y todos los que somos futbolistas Nos mola Que al menos se nos reconozca Y creo que debe ser así Ahí está, José Todo lo que has conseguido Campeón de Cataluña 2019 Contra el Vilafranca 0-2 Primera parte 0-1 Final lo consolidáis Sacas un pechito Uno contra uno Así, José ¿Eh? De estos De los tuyos Que haces Bastante guay Buen recuerdo, ¿no? Salandreu Te vi bastante Bastante bien ahí Bastante a gustete, ¿no? Sí Fue una época muy bonita Hicimos No sé si fueron Uno o dos Planeos Hicimos Campeón de Cataluña Nos metimos en Copa del Rey Contra el Atlético de Madrid Y disfrutamos mucho De los años que estuvimos ahí Un club brutal Una afición brutal Y que le tengo mucho cariño Mucho aprecio Y que espero que le vaya bien siempre Qué guay, qué guay, tío Qué guay Bueno, tío Voy a darle un mínimo repaso al chat ¿Vale? Antes de ya cambiar de seccioncilla Y a ver Vamos a ver qué nos dicen Dicen que Pues eso Que me voy al Luz de Gas Pues mira Si José te quiere Cuando Si quieres José Te cuando Cuando pleguemos Nos vamos al Luz de Gas Eh 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 A ver qué maticen Qué maticen Que somos 37 personas Ahora mismo De puta madre Y mira Yo voy a aprovechar José Y Pues mira Pues Escúchame Vamos Voy a aprovechar José ¿Estás preparado, no? Siempre Escúchame Escúchame Como Me ha chivado un pajarito Que era el cumple de Day Yo tenía Yo quería En el presidente A mí Me gusta ser Pues eso Querer a mis invitados Que estén a gusto Y Los peques Pues son mi habilidad Y mira Pues Si se lo quieres enseñar a Day O tal Sé que le gusta Sé que le gusta Sé que le gusta el Mickey ¿Vale? Ya te lo Te lo haga llegar A Day Esto es para ti Campeón ¿Vale? Se lo Se lo regalas Y Y nada Pues eso Regálaselo Un detallito Del Del presidente Porque sé que le Sé que le gusta Y Y nada Pues eso Espero Espero que le guste ¿Vale? Sí, sí Yo Se lo enseñaré Está dormido ya Vale Pero Así aprovecho también Y Voy a buscarlo Y te veo Perfecto tío De Esto de los móviles Con gente Conocida Y gente querida Tío Es un poco frío Pues Y charlamos Pues me parece Me parece bien Oye Ya que estoy Quiero mandarle un Un saludito A tus sobrinillos También tío ¿Vale? Le mandas un Un besito De mi parte ¿Vale? Y yo a mis sobrinos También Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Me costa, me costa Me costa, me costa Vale tío Pues Cambiamos de Cambiamos de sección Y ahora ya vamos Un poquito más A Pues eso Vamos a King Lease Y vamos un poquito A los atracos ¿Vale? Nois Me están comentando mucho José en el chat Dice El número uno del draft Tiene que tener su sección En mi canal Están diciendo Ya lo he visto Luego lo hablamos Si quieres Pero Lo han dicho Lo han dicho bastante Lo han dicho bastante Bueno tío Empezamos con King's League ¿Qué tal tío? ¿Cómo se ha dado todo? ¿Cómo coño has acabado aquí? José ¿Cómo pasaste De estar Donde estabas A Pues eso A meterte aquí En este berenjera Tan chulo tío Pues mira Un día Estábamos En la cama Con mi mujer Y Y me dijo Hostia Le enseñé el vídeo Y Y dijo Va vamos a hacerlo Y Fuimos el vídeo Lo subimos un día antes Y Aquí estamos tío Qué guay tío Digo Porcinos ¿Qué tal el equipillo? ¿Qué tal los chavalotes? ¿El equipo tío? En general No hablo futbolísticamente Sino el grupo Sabes que es súper importante El grupo Como tú mejor que nadie Sabes ¿Qué tal? ¿Cómo son? Bueno al final El grupo es primordial Ya El nivel Técnico y táctico Del grupo Es importante Pero que sea un grupo Y que sea un equipo Al final En estos tipos De De competiciones cortas Es Es increíble Y el grupo Que hemos formado Es muy bueno La gente va Toda una Y Yo creo que están Dando los resultados Qué guay tío Digo Tenías idea Conocías a alguien José De De youtubers Seguías esto O qué o no Porque por ejemplo El otro día Alberto Le preguntaba Y me dice A ver Pues a algunos sí ¿No? Pero En general Pues yo que sé No No es mi generación ¿Tú seguías a alguno O algo? No tenía ni puta idea No Bicho No te escucho bien Porque está La música muy alta Eh La música ¿Tienes la música alta? Sí Hostia José Pues ¿La escuchas ahora José? Hostia Te escucho muy de fondo Ahora sí que me han matado José ya tío Hostia Hostia Joder Espérate José A ver un momentito A ver si Vamos a ver Me oyes ahora mejor Sí Ahora sí Pues no lo sé José No sé No sé Escúchame De verdad Que lo hemos probado antes Y iba todo bien Me sabe mal por la gente Me sabe mal por ti Pero Bien ¿No? No estamos en luz de gas ya ¿No? No Vale Vale Eh Digo Hijo puta Digo Me decías que Me decías que Si conocías a alguien De youtubers O todo eso O de streamers En general La verdad es que Conocía Algunos Como DJ Mario De estos que veo Pero tampoco Consumía mucho El producto De lo que son Streamers Y tal Sí que había visto Alguna vez A Ibai A DJ Mario Y Pero bueno A partir de que ya Me presenté A esto de la Kings League Empecé a consumir Lo que es el stream El Twitch Y todo eso La verdad es que Me he enganchado Me he enganchado bastante Estoy todo el día Viendo Streams de Gerard Romero De Ibai De la Kings League De todo tipo de stream Y la verdad es que Me parece brutal El tipo de contenido Que hay Sí tío La gente Que os lo curráis Tío Y Gracias gachón Veo la tele Veo el móvil Veo el Twitch Y Lo bueno es que se puede interactuar Con la gente Que está haciendo Los directos Y tal Es importante Te veis haciendo algo De esto ¿Te veis haciendo algo de esto? ¿Jose o qué? ¿O qué? Ah yo 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 que me ve Yo todas las veces Que quieras que venga Vengo Pero Vengo 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 La charrada Y Pero yo no me veo Haciendo Entrevistas No me veo Yo no me veo Jugando a fútbol Yo al final Ya sabes Que soy Jugador de fútbol Me adapto a todo Pero No me meto aquí Para ser streamer Ni youtuber Ni Vengo aquí A disfrutar De lo que es El evento El fútbol Y a disfrutar De los canales De los demás Y poder aportar Mi granito De la arena Qué grande Sí Aparte quiero decir Una cosa En favor del José Y no es porque sea No es porque sea amigo Ni nada Pero me consta Porque he hablado Con Peña En la cual has Están entrevistado Has hecho cosas Y me han dicho Que eres un tío Que cualquier cosa Que necesiten Siempre te prestas Echas una mano Me han contado Un detalle De una camiseta Muy chulo También Que yo sé Porque yo me informo bien Y creo que Eso está muy guay Tío Eso está muy guay Que eches una manilla A mí me la estás echando hoy Y me quito el sombrero Y eso está muy guay Tío José Que seas de esa manera Y supongo que Pues eso Son los valores De la familia Inculcados Y pues eso El no perder la cercanía ¿No? Supongo con la peña Yo te lo quiero agradecer Desde mi punto de vista O sea Desde mi Desde mi texto personal Pero me costa Que te prestas siempre José A raíz de lo que decías Tío De que vienes cuando quieras Escúchame una cosa No Yo no te quiero atracar Pero están diciendo Prezi Dile que pase un día De la semana Por aquí Para charlar De la jornada De Kings League Me dicen Pregúntale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me están diciendo Más uno a la sección De Segovia Segovia Almarina Sección semanal Ya ¿Tú te vendrías Algún Sé que tal Pero te vendrías Algún ratillo Alguna Una vez a la semana Un ratillo En el día que sea Diez minutitos Un cuarto de hora Comentamos la Kings League Sí Sin problema No hay problema Ya sabes que contigo A muerte Pues escúchame Pues escúchame Escúchame Si Si tú has dicho esto Si tú has dicho esto Yo creo que Chicos Lo hemos cazado Le hemos hecho un lío Al Segovia Le hemos hecho un lío Le hemos hecho un lío Me dicen Dicen que estaría No, Alan Se lo dicen que estaría muy guay Porque así nos puede dar una visión Y tal cual Bueno, lo hablaré con José A posterior Y para cuadrar Y todo eso José, seguimos Tío, muchas gracias ¿Tienes conociditos En la Kings League De estos De Hostia, pues yo jugué con este Yo Yo jugué con este Yo jugué allí Yo jugué allá Si, tengo mucho conocido Que haya jugado conmigo Compañero Está conmigo David López En En el En Porcinos Tengo Macha y Molas En Troncos Y Tengo mucha gente conocida Tengo amigos Como Víctor Cócera Tengo amigos Más a ver José ¿José ¿Estás aquí? Sí, sí ¡Ey! ¡Y con sonido! ¡Y con sonido! Perfecto, tío Nada No sé dónde nos habíamos quedado A ver Dicen en el chat José Hace frío y se nos congela Qué hijos de puta Nada Habías comentado Pues eso La gente que conocías Y tal Con Juvenal Tu míster ¿Concidiste en el Cornellá? Porque me acuerdo que Creo que él subió El 2013 Con el Cornellá ¿Puede ser? ¿Tú coincidiste con él? ¿O él se iba y...? No, no me incidí Él Creo que Cuando yo estuve en Cornellá Hacía un par de años ¿Verdad? Porque estaba en Sabadell Era 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 un jugón Tu míster De la época de De mi hermano De la época de Pues eso De cuando la Ferrar El Español El Barça Siempre se disputaban A ir a esto Y era un jugón, tío No sé si También jugó con Guinea Y nada Y la verdad que A mí me gustaba mucho Porque yo de pequeño Cuando iba a ver a mi hermano Lo veía jugar en Español Y decía Buah, este Barça Buenísimo, tío O sea, pero Pero buenísimo No sé si la llegaba a ver jugar Pero Sí, lo he visto Lo he visto en Sabadell Sí, sí Y me parecía un pepino Bueno, ahora ha entrenado Con nosotros Y sigue siendo un pepino Sí, no, ya me lo figuro Porque son de esta peña Que cuando ha jugado a fútbol ¿Sabes? Que Que no sé Bueno, que tú Tú ya lo sabes Que el que ha jugado El que tuvo o retuvo Dicen Bueno, tío Escúchame Lleváis Tres victorias Y una derrota contra Contra Saiyan ¿Cómo ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo encaráis? Supongo que tendrás ganas ¿No? De meterte ahí En la Final Four, tío Estás guay Sí La verdad es que El primer partido fue duro Con Saiyan No sabíamos cómo funcionaba Hacía dos, tres días Que había sido el draft Que habíamos entrenado una vez Con los compañeros Y quisimos Proponer una idea de juego Que no salió Y Saiyan nos pillaba Al contraataque Y nos ganó Pero yo creo que el equipo Va hacia arriba Es un equipazo El equipo va a muerte Y yo creo que vamos a A dar que hablar en la liga Hay jugones, tío Hay jugones El Alberto El otro día hablando con el Alberto Me decía Claro, es que la primera jornada Te tiran ahí En el pabellón Todo cerrado No sabes que te vas a encontrar Porque realmente vosotros Coneceis vuestro equipo Pero claro Tú no sabes cómo son los otros Y luego los ves Que van como aviones Dices Hostia Pues es serio Supongo que el primer partido También pues eso La mayoría de la peli Ni se lo esperaba Que fuese así No, yo creo que la gente Se pensaba que iba a ser Una pachanga Cuando se metieron en el verde Vieron que los niños Iban como aviones Y la gente Ha tenido que espabilar O dice Aquí me pintan la cara Y voy a quedar Cada semana retratado Entonces O el equipo Se pone las pilas Y empezamos a competir O esto va a ser Una barba coa Y te van a meter Cinco cada semana Y para hacer el ridículo No vamos Es que aparte Tal como está la cosa Y tal como está Montar aquí el league Que se está haciendo Mucho más mediática Que otras Salir en la foto Es súper fácil Me refiero Tú Yo me acuerdo ahora El partido Que pues eso Te pega el pase Te pasa por debajo Digo La peña Y vi vídeo ¿Sabes? El error del portero Porcino Escúchame Si has visto fútbol Le pasa a mil porteros Pero me refiero Que luego te pegan Los paradones Y tal y cual ¿Sabes? Y uuuh Como se ¿Sabes? Como ha vuelto Sobre el team ¿Sabes? Me refiero Que puede salir en la foto Pero bien salido En cualquier aspecto Bueno Los que llevamos años En esto Sabes que Un partido Puede salir Bien parado O puede salir mal parado Pero no puede Una acción Gestionarte todo el partido Una mala acción No puede Que te fastigue todo el partido Al final tienes que Seguir Porque hay 10.000 acciones En el partido Y no es lo mismo Fallar una Que fallar en 10 Exacto 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 Te dicen Te dicen tus amigos Del chat De Lenin Dicen que no paran Ni los taxis Te dicen Qué hijos de puta Para tener colegas así No los tengas José Sí, sí Los taxis Los taxis Que se coja él Para verme Que hace mucho tiempo No lo veo Está desaparecido No, desde que se ha vuelto Peluchín Desde que se ha vuelto Peluchín José Parece que no Como cambia Como cambia la cosa Con lo que me apretaba A mí Con También se ha emparientado No sé qué Sí, no, no Sí, no Me acuerdo Me acuerdo en su época De soltero Que me alegro mucho Que esté con la churri que está Que me la quiero mucho Y muy maja Pero me acuerdo en su época Soltero Vamos a salir Vamos a salir Júchame Rey Que no se puede salir todos los días Rey Dale Dale pause En su época Salía más que el camión de la basura Creo los parques El de Belviche Dicen Pero bueno Que Te iba a decir Digo Estuvo chulo el 2 vs 2 ¿No? De esta semana Lo que pasa es que vi que el míster No confió en ti para pegarle Vi que hizo el cambio No, no es más No, ya lo teníamos hablado Tenéis hablado supongo, ¿no? Sí, sí Para el 2 vs 2 es muy importante Que tiene el balón Si nosotros teníamos el balón Había que Había que atacar Y teníamos que jugar con dos Con dos jugadores de campo Y por suerte salió bien Y contento Al final Yo tengo que hacer lo mío Que es parar En el momento que tenga que Parar Y si hay un momento Que se tiene que jugar un 2 vs 2 Creo que lo más Idóneo Es que juguen dos jugadores Si estamos en Con balón Con posesión Si estuviéramos sin la posesión Del balón al final Sí que tiene que haber un portero Porque tiene que Actuar seguramente En uno contra uno Si se gestiona bien Pero como teníamos la posición Del balón El míster Ya lo habíamos hablado Se la jugó Y la verdad es que salió bien Sí, sí Guay, guay, guay Bueno, el Polete Marcó una chicha Marcó una chicha Le pegó ahí un bimbazo Y aparte le pega de lejos Con un par Me refiero que no le pega De eso De esto Pero fue un golaco Fue un golaco Y al final Luego estás dentro Y te mola Porque al final Las cartas Decías Pero, pero, pero ¿Cómo vas a jugar con cartas Que van a decir Que hay un penalti O que vas a estar Compitiendo los 40 minutos Y en el minuto 39 Te va a sacar Un penalti Que te va a empatar El partido Te va a ganar Pero ahora estás En el campo Y parece que Cuando no se usan las cartas Falta algo Sí, tío Y la primera parte Ahora con las cartas Estas Pues tiene un Tiene un incentivo De a ver lo que pasa A ver cuánto jugamos Contra tal Y la segunda parte Las cartas A ver quién tiene Porque normalmente Nosotros por Por suerte y por desgracia Nunca sabemos la carta que tenemos Claro El míster no nos la dice Ah, ¿nos la dice? Hostia O sea La carta que coge el míster La ve el míster Y nos la dice La sabe él Y solo él ¿Cómo sé? La gestiona bien Porque La gestiona bien Porque Pocos entrenadores La sacan en las primeras partes Y él Cuando ve la oportunidad De ponerse 2-0 Y hacer un Algo diferente Lo hace Pero sí que es verdad Que tampoco le preguntamos No lo apretamos bastante Sí, sí Puedo jugar No sé qué Hostia Pues guay, guay Tío No me lo esperaba Digo Ayer tu presi De Ibai Decía que De jugar en No sé si la has visto Pero decía De jugar a oscuras Con ¿Qué te parece La fumada de tu presi? Sí, es un fenómeno Es un fenómeno A mí más allá De que sea famoso Lo sigo desde hace Muchísimos años O sea Antes de que Bueno Cuando se empezaba a hacer Y me parece un tío Que tiene un carisma especial Y a mí Me mola Y me cae bien Más allá que sea Ibai Porque si fuese otro Me molaría Pero me refiero ¿Qué te parece La fumada de jugar a oscuras De tu presi, tío? Es que hay que Hay que verse En el papel Y yo qué sé Pero yo qué sé Puede ser una fumada gorda O sea Que yo no vea a los rivales Y veo un balón Yo qué sé Yo veo un balón con luces En mi área Y me voy a tirar ahí Y me voy a llevar por delante A todo el mundo Puede ser una partida de bolos Sí, sí, sí Entonces a partir de ahí Que pase lo que tenga que pasar Y al final Yo siempre lo he dicho Los porteros Por cierto y por desgracia No nos vamos a hacer daño seguro Porque al final Vais fuertes Y claro Y al final Si yo veo el balón Y no veo el jugador Pues al final Voy a ir a por el balón Pero puede ser Que nos hagamos daño Entonces tiene que estar bien Bien gestionado Que las pruebas salgan bien Y al final Si le da show Y le da Claro Visualizaciones a la liga Adelante Siempre Sí Me parece bien Digo ¿Se te ocurre alguna Alguna fumada así Que te molaría Es decir Guau tío Pues si hiciésemos esto Alguna fumada Que le podamos decir a Piqué O a tu presi Para que la de estos ¿Se te ocurre algo Que te molaría tío? Guau Si hiciésemos esto Me molaría Ahora han dicho Que querían meter Uno contra uno Desde medio campo Todos hemos jugado A meter gol Desde medio campo Y el portero Siempre por delante De la línea A las vaselinitas Sí 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 De medio campo Pegando desde su portería Y hasta que no se golpee No se puede entrar al área O no se puede entrar al área Y solo se puede parar Fuera de No sé Cosas diferentes También han dicho De jugar con un balón Más pequeño También han dicho De jugar dos minutos Fuera de juego Todo lo que sea Fútbol Y que no sea una locura Yo lo que dijo Piqué De sacar espuma De ventiladores gigantes Sí, sí, sí Yo no me veo jugando En un campo de espuma Como si fuera Eso El malal de festa Cuando sacaban la espuma Y salíamos ahí Chorreando No, estaría guapo Tú si tú Estás bien Estás guapete Estás fortote Serías un tío Un tío sexy ¿No? Sí, sí Pero luego explícalo A los guantes Que paren un balón O los guantes Llenos de espuma O explícalo A mi mujer Cuando llegue la ropa Llena de espuma A decir ¿Pero dónde vienes Hijo mío? No, no, no Sí La verdad que A mí me mola Porque hay ideas Que son fumadas Pero en verdad Luego Yo qué sé Cuando las pongan En marcha Tío Pues yo qué sé Pueden estar guays Tío Me mola mucho Me mola mucho El rollo que le dan Me mola mucho El cambio radical Que están haciendo Pues oye Vale, la tiramos ahí ¿Sabes? Creo que me lo comentaba Alberto El otro día Y supongo que tú estás de acuerdo Que es que es eso Que lo que están haciendo Está llevando Pues eso Que la gente lo siga Que la gente Hostia, le mole Ola, mira Esta semana van a hacer esto ¿Sabes? Además de que crean hype Súper bien Porque tienen una buena Estructura organizativa Pero yo creo que Que ayuda, tío Lo malo sin vosotros Que va a llegar un día Que vais a jugar contra Pero bueno Al final Es lo que decimos Hay gente que no le gusta El fútbol Y ve la liga Algo bien están haciendo Exacto Sí, 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 sí Correcto Totalmente de acuerdo Oye Quiero mandar un saludito Al chat A todos los de chat Súper activos Te están mandando Un montón de besos Un montón de abrazos Tú no lo estás viendo José Pero pues nada Otro más Me dice Que se pase José Por aquí una vez Una vez a la semana Sería muy guay Sí, sí Ya lo hemos cerrado Ya lo hemos cerrado Esa ronda Ese canon Que dice Suki Bueno pues eso Hay mucha gente Y te están mandando Muchos besos Oye El otro día Fue stick de cena ¿Correcto? Sí, correcto ¿Pagó la cena Al Prezi o no? Sí, sí Ya nos dijo Que nos invitaba a cenar Tanto si ganábamos Como si perdíamos Que era una cena de equipo Y al final El Prezi siempre paga Es lo que tienen Los presidentes Tú pagas las cenas ¿No? Del equipo también ¿No? Ahí, ahí Porque tú me atracas Tú me atracas a mí Yo también te tengo que atracar A ti Hombre José Escucha La próxima cena del Marino ¿La vas a pagar o no? Pues mira José Ahora mismo estamos A mitad de año Yo es que La cuestión es que Mis cuentas van en función De las sanciones Que nos ponen A lo largo del año Entonces Nosotros por ejemplo Yo estoy sincero Nosotros por ejemplo Al entrenador no cobra Nuestro entrenador no cobra Y le regalamos una table Yo que sé A media temporada Y tal cual Y eso Pero mira Escúchame Yo le atraco a José Y José me atraca Me voy a comprometer aquí Que la primera ronda de cervezas De la siguiente cena del Marina La va a pagar el Prezi Eso Eh No me he puesto ni rojo ¿Sabes? Quiero fotos Y etiquetados Ya verás todos De mi equipo Etiquetándote Mira están diciéndole Cha Grábalo 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 Que no me lo creo Digo ¿Qué tal? ¿Qué tal Ibai? Tío Yo es que ¿Sabes qué pasa? Que como somos colegas Tío No me mola pegarte ¿Sabes lo que te voy a decir? Cualquier peña Pues eso Te preguntará Ibai 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 Que hacer Y yo al final Responderé Ahora tenemos tiempo Si te vas a venir Algunos días Entre la semana Tenemos tiempo Pero yo Por encima De sacar followers O tal Está el apreciarte Y el conocerte Entonces pues Soy así tío Pero de serie Ya esto Ibai Que es un tío brutal Y que está pendiente De nosotros Y Ibai También está pendiente De nosotros 100% Y la verdad Es que Que te voy a decir El precio Es brutal Y lo que se ve En los streamings Y la persona cercana Que se le ve Es así con nosotros Y todo lo que necesitemos Siempre Está dando El máximo apoyo Y todo lo que podamos necesitar Si él Está dando Nos ayuda Siempre me da esa sensación Tío Al verlo De que es una persona Tío Que varía muy poco Me refiero No genera un personaje ¿Sabes lo que te quiero decir? Y creo que ese es Uno de los asitos Que tiene Que él es Él es súper así Oye Desde aquí tío Si hablas con él Yo me gustaría Que le mandases Un abrazote mío Que lo admiro Que lo admiro Por el carisma Y por Y por Por cómo es Y si algún día Estás con él Eso de jaranilla Y tal cual Y me quiere enviar Un saludo a Marbeal Del presidente Escúchame Te como Te lo como todo a ti Y ahí va y se hace falta ¿Eh? Yo iba ahí Te hago un favorcito Y se hace falta ¿Vale? Díselo Y sobre todo eso ¿Vale? Me parece Me parece muy guay tío Y aparte lo que me has dicho De él ahora Corrobora lo que yo pensaba Y nada Un aplauso para Ibai tío Un aplauso para Para Ibai Que Que se lo merece Vale tío Pues oye Seguimos Vamos a ir ahora A unas A una cosa Te meto Te meto la Te meto la de esto Y Y te explico Vale jose Entramos En las preguntas Random Te comento lo que son Las preguntas Random ¿Vale? Las preguntas Random Son Preguntas Que me han Que me han ido Haciendo llegar Gente Durante todo Durante toda esta Semana O si es casa ¿Vale? Y tengo preguntas Mías Entonces La idea es que Respondas Las preguntas Como jose segovia O sea No quiero que sea Ni de fútbol Ni nada ¿Vale? Entonces Siéntete libre ¿Vale? Va a haber Pregúntate todo Jose ¿Vale? Entonces Sin problema Te voy a dar Una Te voy a Voy a hacer una cosa Jose No me mientas Porque tengo buenos informantes Porque La corbata Esta no es de plastelina Tete Esta corbata Es porque la puedo llevar Porque tal Te digo No me mientas Jose ¿Me prometes que no me vas a mentir o no? Sin filtro ¿No? Sin filtro Jose Sin filtro ¿Vale? Maravilloso Vamos a empezar Por ello te vas a lina un poquito ¿Vale? ¿Cuál es el recuerdo más bonito Que tienes de la infancia Jose? Mis amigos Todas las tardes En la calle Con ellos Siempre había algo que hacer Jugando un 2x2 Con las bicis Y Que siempre han sido los mismos Que siempre han estado ahí Y el recuerdo de ese Brutal Eso Comparto Comparto contigo Tío Esa 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 sensación de decir Guau tío Es que no tengo que hacer nada Pero tengo que ir a jugar con mis colegas Tengo que tal Lo he hecho mucho de menos Tío Y creo que la vida de hoy en día Ha jodido mucho esas cosas José Si fueras un producto ¿Cuál sería tu eslogan? Es decir Por ejemplo Red Bull te da alas José Segovia o de Toalé Me refiero ¿Cuál sería? Si tengo algún amigo Aquí Mi eslogan Siempre ha sido Te inflo Te puedo preguntar ¿Por qué o no? A ver Yo ya me lo figuro Porque siempre Estaban los colegas A ir metiéndome caña Y al final Le decía O sea José Segovia Te inflo Me mola Me mole Y me sirve José ¿Cuál es tu manía más infantil? Esa manía Que la llevas arrastrando Desde que eres un crío Es que Al final En el tema del fútbol Siempre Siempre le echo agua A los dos palos Le doy un besito Hablo con ellos Y ¿Hablas con los palos? Larguero también Sí, siempre ¿Qué le dices José? Susúrra me al oído Bombón ¿Qué le dices? No tengo ninguna frase Que diga tal Pero hablo con ellos Le doy dos pesitos Le doy dos pataditas Le echo un poquito de agua Como Es mi Mi forma de meterme en el partido Y Toco el larguero tres veces Y salgo cuando pita el árbitro ¿Desde cuándo lo haces José? ¿Desde alevines, cadetes, juveniles? Yo creo que Cuando empecé a tener un poquito de De fútbol Profesional Cadete, división de honor Cadete, preferente Tal Que ya empezaba A tener partidos Complicados Con presión Empecé ya con Con mi Con mi forma De saltar al campo Y no me la he quitado nunca Hostia tío No No Dicen Dicen en el chat El susurrador de los palos Mira Ese como el Logan El susurrador de los palos Te inflo Ahí tenemos el Logan ya Lo hemos mejorado Súperalo José ¿Cuál es tu técnica de seducción Más infalible? Además de esos ojitos Y esa sonrisa y cagachón Pero Tírate a la piscina No hace falta ser Modesto Me refiero Si uno La labia Y el poder hablar Con la gente Y ser yo Al final No tienes que hacer ningún papel Tienes que ser tú Demostrar que eres un buen tío Y que puedes aportar En todos los sentidos A alguien O a la otra persona Eso está guay Acabate decir una cosa súper chula Tío Que es ser yo Tío Yo por ejemplo Toda mi vida llevo siendo yo Me refiero al que me conoce O sea yo no he cambiado nunca Y creo que eso tío A la peña que te rodea Con tus amigos de siempre Con tal Creo que eso es lo que les mola ¿Sabes? Porque eres tú así Pues eso Sin filtros Tal cual Ya saben por dónde tiras Por dónde no tiras Pero creo que eso está igual José ¿Cuál era tu mito sexual De la adolescencia? Estamos entrando en el momento ¿Cuál es tu mito sexual De la adolescencia? Yo te puedo decir el mío Bueno no Sí, sí Te puedo decir Que si me echan de casa Me acoges tú No Escúchame José Todos hemos tenido un pasado Todos hemos tenido un pasado Mito sexual de la adolescencia Me refiero La adolescencia no está abajo Con tu mujer O sea me refiero Eh Bueno Adolescencia Sexual o que te Dime, dime El Zapataqui El Zapataqui Zapataqui Ponlo más Ponlo más uno al lado rey Ponlo más uno Soy más de Rihanna Pero sí, sí Desde esto Bueno Para Pataki Dice en el Marina Queremos una deda de porcino Escúchame Hay una tienda Que se pueden comprar No hace falta que abuséis No abuséis No abuséis Eh José ¿Cuál es la canción Que más has escuchado En tu vida? No te digo tu favorita Eh La que más has escuchado En tu vida A veces no tiene por qué ser La favorita El rey de la tarima Oh En serio, José Hostia, tío He hecho daño Con esa He hecho daño Con esa música Con esa canción Sí, sí La esquinita del maral José Con esa del rey De la tarima Hostia, tío José Más conquistado Más conquistado Todo el cuore Ahora, eh Con eso Qué grande, tío Qué grande Eh José Si tuvieses un superpoder ¿Qué te molaría tener, tío? Es que esta pregunta Al final Todo el mundo va a decir No, al poder curar las enfermedades Hay tantas cosas que hacer Intenta tirarlo por algo egoísta Algo que te gustaría tener Sin tirar a ser correcto Y todo eso Invisible Ver debajo de la ropa Leer las mentes Sí, me gustaría poder leer las mentes Eso mola Eso mola Eso molaría, tío Serías el dueño de Serías el dueño del mundo Con eso, eh Ya te lo digo José ¿Cuál es tu peor borrachera, tío? Buah Mi peor borrachera Es cuando No sé si hay alguno Aquí en el chat Y cuando me dejaron Sí Hay 40 personas en el chat Y hay muchos que han venido por ti Ya te lo digo Dime, dime Un día que era mi cumpleaños Y nos fuimos a cenar Cuatro amigos de toda la vida Y Y Nada Me sentó más la cena Y Me tuvieron que dejar aquí En casa Me dejaron Metido en el sofá Y se iban corriendo Para que mi mujer no los matara Te dejaron con lazos la puerta De aquí le dejamos a su A su marido, ¿no? Sí, sí, sí Salieron corriendo Ahí por las escaleras Como alma que lleva el diablo Sí, sí, sí A mí me han dejado alguna vez Así de picar a la puerta Y aquí le dejamos a su hijo Que era con mi texto Como si fuera Como si fuera el Amazon, ¿sabes? Dejó el paquete Y se fueron Qué hijos de puta Eh José Posición favorita En los colchones En los Mónacos Esta no es mía Puede ser Pues En colchones En los Mónacos Ha visto Ha visto que el presidente Lo tira Con estilo, ¿eh? Tete Te ha visto aquí Sí Siempre Ahora desde que soy padre Siempre Todo lo que sea Adormir Con sus huitos cerrados Y no despertarme Maravilloso Ah, qué grande, José Ha salido bien Ha salido bien, José Dicen Hablan de Con las macetas del vecino ¿Sabes algo de las macetas del vecino? ¿Me puedes decir Quien ha dicho eso? Eh Eric FB22 Dice Con las macetas Del vecino No, es que si sacan Si sacan aquí ya Eh, yo Yo No, tú Tú tira, José Tú tira, José Me llevé a cuatro amigos A Villarreal un día Eh Ganamos el partido Y nos fuimos de fiesta Y Algún personaje Que no sabe salir de De Belviche Pues Se llevó las macetas del vecino Y me decía que me la quería regalar Para el piso Pero es que el problema es que cogió Lo que es la planta Con la arena No me cogió la maceta Hijo puta Me cogió Me lió un cirio en casa Con toda la arena Y con toda En toda la portería Que lo quería matar O sea que Que llegaron Digamos Con las macetas Pero sin Lo que viene siendo el cuenco ¿No? O sea Lo cogieron Lo cogieron De lo que viene siendo arriba Y se llevaron la planta Con toda la arena Y dejaron lo que es Lo que es la maceta De verdad ¿Sabes? Madre Se están meando en el chat Se están meando en el chat Están diciendo Que para ver Para ver Para ver ese cristo Yo intento No, pero hay mucho Ese día fue brutal O sea Había Ese mismo que me trajo La maceta Estaba hablando A las seis de la mañana Por el interfonillo De abajo De la calle Como si fuera el teléfono Llamando a la guardia urbana Que si podía Ir a buscar su coche Estaba hablando Y con la chaqueta De mi hermana De polipiel ¿Sabes? Que mi hermana Tenía una XS ¿Sabes? Bien, bien, bien Escúchame Esas cosas son las que No nos van a quitar nadie Escúchame Eso 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 no te lo quitan Lo llevamos a la tumba Exacto Tío Exacto Al fin y al cabo Esas cosas Tío Te Digo José Viajar al futuro O al pasado Si tuvieses que elegir Siempre para adelante Siempre para adelante Y si pudieras saber Una cosa Del José Segovia De aquí a 20 años ¿Qué te molaría saber? Tío Si Messi vuelve al Barça Escúchame Yo soy muy fan de eso Tío Y me caen palos Por todos lados Tío O sea Le preguntarías a José De 20 años Oye Has vuelto Messi al Barça Nada Te sale José Escúchame Esa respuesta No No me da José ¿Qué tal Llevas el orden? Tío ¿Eres un tío ordenado? Te he dicho que no me mientas José ¿Qué tal lo llevas José? ¿Cómo? ¿Eres un tío ordenado? Está allí Está allí Ahora tengo el armario impoluto ¿Sí? Sí Me lo arregló un poco mi mujer Hijo de puta En general José Eres un desastre en general Me fío solo para el armario Sí No Soy un desastre Se me olvidan las llaves Pierdo las llaves Cada 30 segundos Soy un despiste Pero Soy así tío Y Y al final Acabo encontrando Porque al final Soluciono el problema Que es lo importante Tú también Te perdes las llaves Yo las pierdo un montón de veces Tío Me cago en todo lo que se menea siempre Y luego aparecen en el sitio Que más dicen Me cago en la puta tío ¿Pero qué hacen aquí las llaves tío? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Sí Sí Vale, vale Yo siempre he dicho que hay Que hay un gnomo en casa Que mueve las cosas Y Duendecillo, ¿no? Algún día lo encontraré Sí, algún día encontraré al duendecillo Le vas a pegar una paliza Que te va a cagar el duende Ya lo verás El día que lo encuentres Eh José Digo Que ¿Qué tal ¿Qué tal Llevas la peña que conduce mal, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? ¿Te calientas? ¿Te calientas? Tampoco tanto Tampoco solo No sé, no sé Yo pregunto No, he tenido que cambiar el pito del coche un par de veces Pero ya está, tío Un poco Que No quiero saber Yo no estoy leyendo el chat Pero luego me voy a poner el directo Y luego voy a empezar a enviar Whatsapp, ¿eh? Que Digo Cuando eras pequeño y tal Las broncas ¿Qué? ¿Te llevabas alguna O siempre se las Siempre se las llevaban otras personas Por Por tu culpa Siempre hay que echar balones fuera Y siempre hay que intentar Susana el problema Y si el problema es echar la mierda al lado A mi hermana O a mis colegas Luego se pide perdón Como en el fútbol Correcto Ya está Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Ahora me pego tres paradas No volverá No volverá a pasar Y Nah Siempre Te decía que no sé cómo lo has hecho Porque tú eres el pequeño Igual que yo Y yo, por ejemplo Las broncas me las comía yo, tío Mi hermano no se comía ninguna Y en cambio tú Me has chivado un pajarito Que Que muchas no te comías Que al revés Que se las comían por ti Bueno Para eso están los hermanos grandes Yo pienso igual, José Pero a mí no me ha pasado, cabrón Por eso te lo digo Por eso te lo digo Bueno, tío Voy a Acabo con la última pregunta Eh ¿Qué canción odias, tío? Pero te sabes de memoria Hostia, ahora estoy hasta lo huevo De la De la De Bizarrapes Y de la Shakira Verdad, tío Uff Muy verás No todo, tío Claro, es que Lo que mueve esta peña, tío Es otro rollo, ¿sabes? Ya, pero estoy ya saturado, eh Sí, ¿verdad? Te la sabes de memoria, ¿no? Supongo Sí, no, no Sí, encima Mi hijo la canta Cada 30 segundos Qué grande Adai Claro que sí No, no, sí, sí Es lo que de esto Vale, tío Pues vamos con Con el Con el jugador ideal Que lo haremos rápido Y La competición ideal Cerramos con Atraco Y plegamos ¿Vale, Titu? Vale, voy a poner el cargador un momento Venga, Titu Te pongo sección Vale Bueno, contarme en el chat Mientras José vuelve y pone el cargador Contadme en el chat Lo que queráis Lo que queráis Os intento leer Pero cuando tengo el entrevistado Intento ser Intento estar bastante Bastante por él José, ¿ya estamos? ¿Estamos, José? Ya está, ya está Perfecto Perfecto Vale, tío Pues vamos con el Con el jugador ideal ¿Vale? La idea yo te voy a decir La característica del jugador Y tú me tienes que decir Con quién te quedas ¿Vale? La derecha de La derecha de Juninho Pernambucano Hostia, le pegaba bien el cabrón, tío La zurda Del enano, ¿no? Que no Que no Hay más discusión El remate de cabeza El remate de cabeza de Barán De Barán Estaba pensando Digo, verás como lo dice Escúchame Pero ese varón iba trucado Esa es como las cartas del FIFA Cuando sale el toti O alguno de estos Esa debe ser Esa es la típica carta El remate de primeras de El remate de primeras de Luis Suárez Luis Suárez, tío Menú animal, tío Pegándole de primera Encima si te marcaba el gol Te pisaba luego, ¿sabes? Te humillaba, tío El regate El regate de Ronaldinho Ronaldinho, tío Sí, sí, sí Yo pondría ahí entre Messi Y Ronaldinho Porque Messi no te hace una bicicleta Pero sabes que se te va Se te va para aquí Se te va para allí Pero Ronaldinho además de eso Hacía Hacía un montón de cosas Diferentes Y era una pasada ¿La colocación, José? La colocación Ya que soy portero La colocación de Víctor Valdés Fenómeno, tío Un fenómeno Un fenómeno A mí creo que es uno de los porteros Que más me ha gustado Del Barça que tenía ¿El liderazgo? Liderazgo De Puyol De Puyol Puyol Bien, bien, bien Me gusta, me gusta ¿Y el lanzamiento de falta? Lanzamiento de falta De Ya te he dicho Juninho Pernambucano Vamos a cambiarlo David Beckham David Beckham Uf Cómo le pegaba Cómo le pegaba Uy, has hecho un buen jugador Me gusta más Me gusta más este jugador Que has hecho Que el que Que hizo el Alberto El Alberto estaba bien Pero este Me mola más De momento me quedo Con tu jugador Alberto te quiero Ya lo sabes Pero el otro día El Alberto me atacó por redes Porque cuando Porcinos compartió Mi publicación Le hizo un vídeo A Porcinos Agradeciéndose Me dijo ¿Pero tú no eras de pío? Digo Sí, Alberto Digo, Alberto Soy donde te pongas la camiseta Y Alberto me lo quiero un montón Pero bueno Ya me atacó Me atacó Me vio cambiándome la Porcinos Y no me dejó Vale, tío Vamos a hacer La competición Quiero que ahora Te pegues la fumada Y que te hagas Tu sueño Lo que sería para ti Un sueño Me refiero Me explico Como jugador ¿Vale? Entonces, por ejemplo La idea es Que montemos un escenario Que te molaría vivir ¿Vale? Entonces, la fumada es ¿Portero de qué equipo? Portero del Del Barça Del Barça Perfecto Elige un estadio En el que se va a dar Esa competición El Bernabéu El Bernabéu Guau, tío Se me ha puesto dura Barça y Bernabéu Se me ha puesto dura Vale Ahora Elige una competición La Champions La Champions ¿Qué zona de la Champions? Final Semifinal Cuartos Final 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 Perfecto Vale Elige el escenario ideal Como portero Que diría Es que si yo juego Una final de Champions En el Bernabéu Con el Barça Y pasa esto Sería lo ¿Qué te molaría Que pasase? Ganarle la tanda De penaltis Parando el último Hostia Esa me mola Esa me mola Esa me mola Y yo te lo mejoro Te lo voy a mejorar Y parando los penaltis En la zona donde están Los aficionados del Madrid Para poder girarte Siempre Y hacer así Josete Dime, dime, dime Cuanta más presión Siempre es mejor Siempre Más motivado estás Siempre Que eso seguro Que ha sido el Eric Si, si, si Ese fue el gol Que metí en División de Honor Con el Ospi Juvenil División de Honor En campo de la grama ¿Metiste un gol de cabeza? Sí En División de Honor Hostia Subí a rematar un corner Íbamos perdiendo 1-0 Como ya sé Cuando pone Ceballicos Sé que se El Eric Sí, sí La clava, la clava La puso Ceballos Y rematé ahí A la escuadra Y empatamos Hostia Tía Joder, José, tío Que has tenido Bueno, claro Si llevas 50 años Jugando a fútbol Cabrón Que empezaste en Yo empecé en Prebenjamín Con 5 años ¿Te empezaste en Prebenjamín? Benjamín Yo empecé antes Yo tenía 3 años En la uni Cuando empecé Hostia, con 3 Claro, nosotros en la uni El primer de esto En mi época De pureta Eran con 5 Sí, nosotros podíamos empezar Nosotros podíamos empezar Con 4 Lo que pasa que Yo era muy amigo Del nieto Del mítico Y gran Navarro, tío Y nos dejó entrar antes Joder, qué grande En paz Aquí un saludo Sí, sí En paz Descanse nuestro Navarro Dicen que empezaste Dicen que empezaste De jugador Y con unas jomas rojas ¿Me están diciendo? A joma Alfonso Siempre A joma Alfonso siempre La joma Alfonso, ¿no? No te han puesto Hay que tanto mucho Ahí en el chat Muy antiguo No te han puesto nada Del ponte Ni nada, ¿no? Todavía Eh, ponte Supongo A lo mejor sí, ¿eh? Veneando la fruta De medio centro Dicen Supongo que habrán puesto algo Lo que pasa que Que es que me cuesta, tío O sea, sí que por ejemplo Te he dicho eso De que me estaba pidiendo Mucho la gente Porque después de ese mensaje Me empieza a escribir Pero claro, luego Luego también hay alguno Que se mete contigo En plan coña Pero tampoco quiere interrumpirte Todo el rato con eso Eh, nada, tío Eh, ya vamos al final ¿Te lo has pasado bien, José? De momento, ¿o no? ¿Sí, no? Sí Quitando los problemas técnicos, tío Que entre primero yo Luego tú Pero bueno Yo Está guay, está guay Pensaba que ibas a dar menos juego, José Porque Todo el mundo me ha dicho que Que eres súper serio Que eres tal Que me refiero de cara De puertas afuera Que eres bastante introvertido Bastante reservado Pues yo creo que Bien, eres un guerrero Eres de los que De los que no dicen mucho Pero cuando abre la boca Más de uno se Más de uno cae para atrás Bien, 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 bien Sí Yo al final Siempre lo he dicho Yo con mi gente Soy un tío de puta madre Lo que pasa es que No voy repartiendo besos Y abrazos a gente que no conozco Al final Soy un tío que voy a mi bola Pero con mi gente Y con todo lo que es mi familia Y mis amigos Tío, a muerte Soy un tío de charachero Que me lo paso bien Y al final Hemos venido a pasarlo bien Estamos en la vida Para pasarlo bien Y disfrutar Tío Y sin faltar Respeto a nadie Tío, me lo estoy pasando De muerte contigo Qué grande, José Escúchame Te lo como todo Un aplausito para José Y vamos con el cierre Qué grande es, tío Un aplausito, José Son Son muy hijos de puta Dice que no te gustaban Correr a la portería Dicen ¿El qué? Que no te gustaba Correr a la portería Dicen Que no te gustaba Mucho correr Al final Hay que apretarles un poquito Pero yo Todo lo que me dicen Pero al final El cambio del fútbol Hasta ahora Dile, dile, dile Escúchame Dile, no Súperamelo, rey Súperamelo Si puedes Igualamelo Recuerda mi nombre José Segovia Se lo puedes decir, José Mi parte, eso Se lo puedes decir Eso, eso Digo Vale, tío Pues te meto Sección de atracos José Viene la parte De atracos, tío Ya me sale mal José Sí, sí Luego avanzo un poquito De la próxima entrevista Ahora estoy con mi niño Y mi niño es prioritario Muchas gracias Vaya dos máquinas Juanito Vilche Te mando un saludito Te mando un saludito Juanito Vilche Desde el chat Vale, tío Te explico Los atracos El primero Hablé con Alberto La idea es que A raíz de Alberto Que ya está Con sus gestiones Y de ti Vayan viniendo Y vaya viendo movimiento ¿Vale? La idea es que Pues eso Que nos podáis traer Algún invitado ¿Sabes? Independientemente De Del nivel Digamos De mediático ¿No? Que es lo que siempre se mira O sea A mí me mola decirle Al invitado A ti, José En este caso Que sea alguien Que dé juego Que mole Que se lo pase bien Que sea de De esta jarana ¿Sabes? Porque realmente Pues eso Si me ve bailar Y dice Este pago que hace aquí Pues Pues supongo que no No pega ¿Sabes? Entonces Habíamos pensado En algunos nombres José ¿Te lo puedo decir o no? ¿Eres libre? Igual que le dije a Alberto ¿Eres libre de decir? Pues no Bájame un poco Bájame un poco la música Ahora ¿Bien? ¿Ahora? No escucho mucho ¿Ahora? ¿Ahora José? Sí, sí, sí Perfecto Vale Adelante con los nombres Todo lo que puedo hacer Perfecto Habíamos pensado Yo Este es personal Porque Cichero Me mola Tío Porque yo soy central Y me mola Entonces no sé si Habíamos mirado Cichero, Chicharito o Juvenal Esto me lo han escrito Cichero es el mío La lección Pero luego también está Chicharito o Juvenal Si tú crees que Ninguno de estos tres Vendría Porque no les va la farándula Pues estamos abiertas Opciones Sin compromiso Te explico Chicharito Vino la primera jornada Usted sí, es verdad Y no No tenemos contacto con él Correcto Al final Creo que me haría El mismo caso a mí Que a ti Por redes Vale Pues lo siento A los que me habéis escrito Los de Chicharito Chicos Olvidaos Vale, sigue, sigue José, perdona Cichero puedo hablar con él Es un tío de puta madre Te va al juego A muerte Y puedo hablar con él Y Juve Puedo hablar con él también Pero no sé si Si todavía Hace mucho Tema de De directos y tal No sé si está más Más con el Dazón Con el gol Con gol televisor Sí, sí, sí Podría hablar con él Y preguntarle Si estaría dispuesto Me costa Yo se las tiro a los dos Y a ver qué me dicen Grande, grande Los tres nombres son Yo, el primero Era por mí Juvenal Era por mis colegas Puretas Que han jugado con él Que han jugado contra él Y tal Y les mola Y Chicharito Pues era pues eso Lo que me han ido poniendo Pues supongo que La generación un poquillo Más así streamer Yo mi elección Era Chichero Porque me mola mucho O sea, a mí Los centrales me mola Aparte, estoy viendo El saber defender Es un arte ¿Sabes? Y me refiero yo Que llevo dos años Jugando de central Me ha costado Pero en verdad Mola defender, tío Yo antes no me gustaba Pero pues mola Vale, tío Pues oye Pues si hablas con él Y si miras Y Chichero no sale Y puede venir otro Pues ahí lo tienes Muchas gracias, José Y el siguiente atraco, José Te voy a compartir pantalla Te voy a compartir pantalla Esto, que sepas Que es el mismo atraco Que lo vais a hacer Todos los que vengáis ¿Vale? Entonces, como he estado pensando Eh, 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 eh A ver si la tenemos por aquí Aquí está, José Aquí está Aquí está Eh, eh Te lo pongo aquí Y Vale ¿La ves, José? ¿La ves? Sí Vale Eh, como tú bien sabes Me llaman el huevo El presidente Mi corbata ¿Vale? Entonces, yo a todos los que vengan Les voy a pedir que Por ejemplo, a Alberto Le dije no Porque le pedí que me dedicas un golpe Le dije, hostia No lo dediques aún Espérate Porque he pedido Unas Unas cosas especiales Entonces Yo te propongo Como reto Sigues en la misma Puedes decir que no ¿Vale? De que Cuando hagas Es difícil en un portero Pero me refiero En algún momento En el cual Pagas una parada Y sabes que se acaba el partido O sabes que tal Que te pongas la corbata Del presidente Y no la dediques Sé que es difícil Pero me refiero En algún contexto La tengas ahí en el palo O lo que sea En medio partido Obvio que no ¿Vale? Y nada Ahí te dejo Ahí te dejo el reto Creo que Creo que puede dar juego Porque como estáis siempre con Como estáis siempre con Con las máscaras Y tal Creo que si te vistes Con la corbata Del huevo Creo que vas a ser Tres distópicos Como dicen los de 60 años En cuanto Me llegue la corbata Me la llevo A todos los partidos Los penaltis Cuando hagamos Los penaltis Y ganemos Corbatita Pero ¿Cómo se llamaba Esta sección? Esta sección Se llama Atracos Venga Ámela 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 Ya que Estás dignado A pagar una ronda De cervezas A tu equipo Si me pongo La corbata Después de ganar Una tanda de penaltis A la MLS Que me prometes Tú con tu equipo Hostia Vale O sea Te tengo que igualar O sea Si tú te pones La corbata Yo tengo que Hacer algo Con mi equipo Claro Y Hostia Pero Hacer algo Con mi equipo Si marco un gol O tener un detalle Con ellos Específicame más Tener un detalle Con ellos Siempre Están diciendo En el chat Grande Segovia Creo que Preferemos A otro presidente Que no sea Segovia De presi a presi José Escúchame Te estás llevando La gente al huerto Tío Hostia Pues Yo que sé Tío No sé Déjame Déjame Que le den la vuelta Una cena Una casa rural Pero escúchame Mostro Que os creéis Claro Es que yo también Tengo mis coleguitos Aquí en el chat Pero Pues no Te lo voy a poner fácil Venga Un pica pica Y me apunto Eh No se abre más Acepto 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 José Acepto 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 Está el chat Paga la cena Grande José Pues nada Venga va Pues te compro Te compro el atraco Acába de sentar las bases Para todos los que vengan Me refiero Porque ahora Yo este short Yo luego haré un vídeo Y diré Como cuando tú quieres Atracar al invitado Pero te vas Atracado Pero Pero sí, sí, sí José Te Te lo compro Y queda aquí dicho En directo Que si José Segovia Se pone su corbata Y no te dedica A lo que ocurra En la situación de partido Yo pago el pica pica Y José Segovia Vendrá la cena Vale, no te olvides De enviarme la corbata Por no pagar el pica pica No, escúchame Hijo de puta No, escúchame Yo te voy a Yo en esta semana Ahora Mañana tengo examenes De la uni Pero en esta semana Hago por verte Te doy el mici Y para que se lo des Al crío Que es lo que más importa Al principio Y cuando me lleguen Las corbatas Porque vienen Están hechas Me refiero Que tienen su tiempecillo Y yo te las hago llegar Te las hago llegar Y nada Déjame que le dé Una vueltecilla A ver cómo podemos encajar Que te vengas Pues eso Si te va bien Una vez a la semana Y tal cual Le daré una vuelta Para ver si Un tiempo que te encuentres A gusto En algún ambiente Que te encuentres a gusto ¿Sabes? Porque en verdad Me molaría Que cuando vengas aquí Pues tengas ese cuartito De hora 20 minutos Para desconectar Y ya está Si se da Se da Y pues nada Tío ¿Qué tal te lo has pasado? José, tío Yo me ha hecho Mucha ilusión Verte, tío Brutal A ver, tío Ha sido increíble Me lo he pasado muy bien Tío Ha sido una entrevista Muy Muy divertida Tío Y Voy a aconsejar A todo el mundo Que venga Porque eres un tío De puta madre Que lo das todo, tío Y que la peña Se lo va a pasar bien Que es lo importante Que al final Es lo que decías Yo doy entrevistas Hago entrevistas A todo el mundo Que me lo pide Siempre que puedo Me da igual Que tengan X seguidores O tengan menos Porque al final No ganamos nada Con esto Y lo importante Es la persona Tío Ayudar Y que la gente Lo pase bien Porque al final Venimos aquí A disfrutar Venimos a pasarlo bien Y a veces Y la gente Pues eso Está diciendo Que eres un grande Que tal Que cual Y tío Que eso Al fin y al cabo Eso es lo que importa José Tío No quiero entretenerte más Me ha hecho mucha ilusión Tío Porque hoy Pensaba Cuando estaba ya Acabando los detalles De la entrevista Y tal Que preguntarte Digo Hostia La primera vez Que vi al José Fue Porque yo jugaba En Alevín Con tu primo Con el Pedro Y me acuerdo Que venía tu hermana Y venías Pues tú Tu chiquitillo Y digo Hostia Digo Guau tío Como pasa la vida Oye No sabía que el Jonal Era tu primo ¿El Jonal es tu primo? El Jonal sí No sabía que el Jonal Era tu primo Es un fenómeno Tío Sí, sí Un saludete Tío Me ha pegado un follow Hoy en Instagram Y he visto Segovia Y digo Hostia No lo sabía Tío Que pequeño es el mundo Tío José Muchas gracias Rey De verdad Que te lo Te lo agradezco Horrores Te agradezco Que ayudes a crecer A mi canal Seguro que Encontramos alguna manera De que te puedas venir Que te diviertas Y sobre todo Felicidades Porque creo que Que más allá de Estar en Kings League O no Creo que al fin y al cabo La vida te está dando La posibilidad de ser feliz Y creo que Siendo un tío como tú Creo que te lo Te lo mereces Y sobre todo eso He visto Conozco y he visto Y he hablado mucho también Con tu entorno En estos últimos días Y te quieren un montón Tío Y a mi Yo soy una persona igual De tu familiar Y que tu hermana Que tu mujer Que tus críos Que todo el mundo Hable bien de ti Eso es una maravilla Hermano Eso no está pagado Ni todo el dinero Sabes Y que te quieran Como te quieren Eso es tuyo Eso no te lo quita nadie Importante Decirte que Los invitados No hacemos crecer tu canal Lo haces tú Con tu contenido Muchas gracias Muchas gracias Hay un momento aquí De tocárnosla bien José Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que nos demos cariño Pues nada José Te mando un abrazote Dale un beso a la familia Al pequeñín Y cuídate mucho Y muchas gracias Te seguimos de cerca Y vamos hablando Un abrazo Un aplauso para José Cuídate José Cuídate Cuídate Adiós José Te adiós 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 No vean las que No vean las que lío No vean las que lío A veces ¿No chicos? Para Para cerrar los Los directos Eh Dame un segundito Que el otro día No pasen los problemas Eh Chicos Creo que Joder tío Que guay Que guay tío O sea Me hacía muchísima ilusión Los que me conocéis Y tal Sabéis que no Que no miento Porque Creo que Creo que al fin y al cabo Empezar a abrir un canal Y Y disfrutar haciendo esto Si lo haces con Con gente que conoces Con amigos Con tal Creo que eso No está pagado Y José es un fenómeno Ya lo habéis visto Se presta a todo Y Y dentro de lo que cabe Es un tío Súper Eh Súper honesto Me refiero No es de No es de sacar el pecho De hablar De tal De cual Ya lo habéis visto O sea Súper modesto Y Y la verdad que Que yo estoy súper agradecido a él Y Y nada Agradecer también a su familia Que la ha tenido de De infiltrada bastante Para sacarle cosillas Os mando un besito a todos A los pequeñajos sobre todo Y nada chicos Eh Bueno Bueno vamos a ir cerrando El directo Si no me contáis nada Me estoy meando Como una persona mayor Y nada Si no me decís nada Pues vamos a ir Vamos a ir cerrando El directo Y voy a poner una cancioncita Para Para ir cerrando el directo Voy a hacer Y a mi siquiera Puedo Mirarte a la cara Semaica Parson Y me camufo Entre la gente Vecidito De bufón Y le regalo A la señora Un trocito De canción Y llego a casa Fritanga Fritanga Me dicen Si si Para los que no Gracias primo Gracias que tengo a mis dos primos En el chat Y no paran de darme Hálagos Muchas gracias Chicos Voy a avanzar Un poquito Lo que se Voy a avanzar Un poquito Lo que se Lo que se viene ¿Vale? Estamos cerrando Más gentecita De Estamos cerrando Más gentecita De Kings League ¿Vale? Tengo ya cerrado El martes A otro Gran 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 fenómeno No lo conozco Personalmente Pero Tengo Muy buenos Informes Y hoy Estaba hablando Con él Y tiene pinta De ser Un jugón Tanto Fuera Dentro del campo Ya lo he visto Pero tanto Dentro como fuera Y se le ve un tío Súper humilde Y se le ve un tío Que Pues eso Que Es de buena pasta Es de buena pasta Y me mola Hablado con él Y nada Hemos cuadrado Súper rápido Y es un placer Y un gusto Poder tenerlo Y Y nada Pues Ya Ya lo avanzaré Esta semana Lo avanzaré Eh Luego También tengo Para las siguientes semanas Tengo más entrevistas Cerradas De temas de Kings League Vale Lo que en este caso No sé si vamos a tirar Por el tema de No sé si vamos a tirar Por el tema de Entrevistados O no Porque tengo las dos opciones Pero me gustaría también Ver otra vertiente De Kings League Que creo que también Os puede gustar Y luego Tengo para la sección Del presidente Recordar Esto es el despacho Del presidente Vale Y tengo para la sección Del presidente Estoy preparando Un programa Estoy preparando Un programa Quiero hacer un cambio radical A la sección Del presidente Estoy hablando Con invitados Estoy hablando Con personas Que van a dar juego Estoy montando Secciones Eh Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Sé que Hay personas en el chat Que saben de lo que estoy hablando Porque por suerte O por desgracia Eh Pues son mis amigos Entonces Digo por desgracia Porque a veces Pues son un poco desgraciados Pero Pinta bien Pinta bien Pinta bien Lo que Pinta bien lo que viene Entonces os Recomiendo por favor Si Si no me habéis seguido Seguidme en este canal Y nada Llevamos una hora y media De Llevamos una hora y media De directo Y seguimos con Treinta personas Tío Es una maravilla Tío Es una maravilla Eh Pues nada Vamos a ir Vamos a ir cerrando Vamos a ir cerrando Que Vamos a ir cerrando Que Que viene Que viene Que viene Que viene Dice en el chat Que viene Que viene Si si Que viene Que viene Que viene Que viene Y tiene buena pinta Que horas son chavales Que horas son Son las doce menos cuartos Escúchame Y estamos aquí Treinta personas Vamos Vamos a ir Vamos a ir cerrando Chicos Que ya Ya va siendo hora Tienes más peligro Que el Eric Con un micro Si 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 Estoy Suscribo Suscribo De acuerdo Bueno chicos Pues nada Vamos a ir cerrando Quiero agradecer En primer lugar Quiero agradecer Alberto Lopo Que fue el primer Invitado Que vino Porque además De pasárselo Muy bien Me hizo mucha ilusión Y la verdad Que me ha echado Una mano Muy importante Le mando un besito Muy fuerte a él Y a toda su familia Quiero mandarle otro beso A José Aunque ya se lo he mandado Y por haber venido Me hace muchísima ilusión Quiero mandarle un besito Futuro a toda la gente Que venga Quiero mandaros Un fuerte abrazo A todos los que me apoyáis A todos los que compartís Mi contenido A todos los que seguís A todos los que me preguntáis A todos los que me felicitáis Incluso a los que Me aportáis críticas constructivas Porque creáis o no A mí me gusta Mucho Y pues nada Deciros que eso Que si vosotros Nada Esto sería posible Estoy súper 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 feliz Y nada Por ir despidiendo Cuidaros mucho Cuidar mucho A vuestra familia Quererla mucho No seáis pesados Con la gente Que luego Serán pesados Con vosotros No metáis en la vida Los demás Y no se meterán En la vuestra Nada chicos Ser felices Y nos vemos En la siguiente Gracias De todo Corazón Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!